El doctor Omar Herrera, médico especialista en medicina interna, enfatiza en el incremento de los casos de diabetes e hipertensión arterial, enfermedades que en los últimos años han afectado a gran parte de los nicaragüenses. El doctor brinda a los pacientes recomendaciones para llevar una mejor calidad de vida y a la vez deja la invitación a participar del Día de Chequeos de Salud, una actividad que está organizando para el próximo 13 de abril en Clínica Bacon. Generalmente es una enfermedad que afecta a cualquier tipo de sociedad, alta, media, baja, generalmente a la gente de bajo nivel socioeconómico. Prácticamente se calcula que el 10% de la población total a nivel mundial lo afecta. Y por ahí andamos en otros datos también epidemiológicos. Un 10% ha venido en incremento en los últimos 10 años. Los síntomas de la diabetes, bueno, mucha urinadera, mucha sed, fatiga, cansancio, infecciones vaginales, infecciones urinarias. Bueno, el paciente está, su sistema inmune lo tiene comprometido, entonces está más propenso a las infecciones. Y generalmente se hace el diagnóstico cuando el paciente busca atención médica por una infección. Se le manda el examen de azúcar y sale positivo. Por eso es importante hacerse el screening, el chequeo del examen de azúcar. Más si tienes antecedentes de familiares diabéticos, el paciente es obeso, hay otros factores de riesgo cardiovascular. La diabetes va de mano con hipertensión arterial, con la hipercolesterolemia y con la hiperglicemia. Se le conoce lo que es la tríade de la muerte. La hipertensión arterial es asintomática. Y el diagnóstico no es difícil, el diagnóstico es fácil. Bueno, entonces pues yo estoy montando una actividad para el día 13 de abril a las 6 de la mañana, en donde se van a estar haciendo, brindando atención médica especializada, mi especialidad en medicina interna, haciendo electrocardiogramas, valoraciones cardiológicas, examen general de orina, examen general de ácido úrico, glicemia, hemoglobina, colesterol, una consulta completa, pues, su cálculo de su índice de masa corporal, su peso, su talla, el cálculo se le va a calcular qué riesgo puede tener este paciente de tener diabetes en los próximos 10 años. Se puede hacer un cálculo, ¿verdad? En base a un cuestionario se le hace el cálculo dentro de 10 años qué riesgo tiene. ¿Es un riesgo bajo, intermedio o un riesgo alto? Si la agenda está muy cargada, yo le recomiendo, si son muchas las personas interesadas, que me llamen por teléfono para así establecer un horario, porque la consulta es un poco dilatada, son más de 30 minutos, porque no es una consulta, pues, que solamente oigo al paciente y le doy su receta, o sea, no, es una consulta más detenida, pues, entonces yo le recomiendo que me agenden la cita, que me llaman en mis números telefónicos. ¿Ya tiene definido el costo de la consulta? Sí, anda en 60 dólares, todo el combo, todo el combo. Principalmente, como usted decía, la diabetes que va de la mano con hipertensión, la recomendación es para las personas que tengan algún diagnóstico sobre esto, cómo mejorar su calidad de vida. Ok, son tres pilares básicos. Cuidar su alimentación, alimentación saludable, lo que antes se le llamaba dieta, pero ahora es alimentación sana, lo más saludable, lo más cercano a lo saludable, cumplir su tratamiento al pie de la letra, como se lo dice su médico tratante, su médico de cabecera, y disciplina, y asistir a su cita. Tanto a pacientes hipertensos, diabéticos, con colesterol alto, con aciórico alto, porque qué es lo que pasa, el paciente llega a la consulta y se pierde seis meses, un año. ¿Y qué pasa? La enfermedad va avanzando, porque están las complicaciones crónicas de la diabetes y las complicaciones de la hipertensión arterial, entonces las enfermedades van avanzando, van avanzando, van avanzando, y después llegan con cuadros complicados agudos al hospital.